¡Vamos, juntos caminando! ¡Vamos, hoy Jesús lo llama! ¡Vamos, vamos a una tierra donde hay paz y amor! ¡Vamos, juntos caminando! ¡Vamos, hoy Jesús lo llama! ¡Vamos, vamos a una tierra donde hay paz y amor! ¡Vamos, juntos caminando! ¡Vamos, olvidando las tristezas! ¡Pues en aquel reino hay felicidad! ¡Vamos, juntos caminando! ¡Vamos, olvidando las tristezas! ¡Pues en aquel reino hay felicidad! ¡Vamos, juntos caminando! ¡Vamos, juntos caminando!